Hola, Leo. Hoy es sábado 19 de enero de 2019 y no se puede vivir junto a otra persona que no se ama ni se desea solo por seguir una costumbre. ¿Estás desempleado o desempleada todavía en este ciclo? Sal de casa, circula, muévete en círculos donde haya personas con dinero, con negocios, con oportunidades y no te lamentes ni te quejes. Verás cómo pronto empiezas a recibir llamadas telefónicas, ofertas de empleo y solicitudes para contratar tus servicios, todo lo cual aumentará tus ingresos. Algo que siempre deseaste hacer con una persona querida se convierte en una hermosa realidad una de estas noches y a partir de ese momento te sientes más unido o unida a tu pareja. Tu vida sentimental está en un clímax perfecto para aprovechar. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si tu problema de salud está asociado con las piernas, huesos, articulación en general, estarás recibiendo una buena onda sanadora. Intenta nuevos tratamientos alternativos como la acupuntura, por ejemplo, para poder apoyar tus medicamentos. En cuanto al trabajo, hay indicios de cambio en tu situación laboral y si estás pensando en la posibilidad de iniciar alguna actividad diferente o un trabajo totalmente nuevo, ahora estás en tu mejor momento para explorarlo. En cuanto al dinero, una buena noticia asociada con tu progreso económico se acerca ante ti. Todas esas cosas que has estado deseando hacer, tus sueños y anhelos, están más cerca de lo que puedas imaginar. En cuanto al amor, enfrentarás importantes decisiones emocionales. Es hora ya de que aprendas a no sentirte culpable ni mal por haber dejado atrás el pasado si no te convenía. Esta etapa astral que estás viviendo será una etapa de total renovación interior, de revitalización y de alegría también. Si tienes pareja estable, relájate, estará todo mejor de lo que imaginas. Si estás soltero o soltera, se expande tu círculo de amistades, lo cual te ayudará notablemente a encontrarte con esa persona que alegrará tu vida en esta época del año. A nivel energético, hoy tu energía está muy intensa, muy fuerte. No te va a faltar energía durante todo el día, Leo. En cuanto a lo positivo, lo que tienes que potenciar hoy son los contactos con personas positivas, la buena influencia de alguien recientemente conocido. En negativo, lo que tienes que evitar es descuidar los detalles por estar pensando solamente en el conjunto. Y también ten cuidado con la falta de concentración y dirección concreta. Preocuparte por lo que no puedes resolver ahora, en lugar de estar ocupándote de lo que sí que puedes hacer hoy. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día muy dinámico. Si estás estudiando algo creativo, vas a estar a la altura. Y si estás estudiando algo muy técnico, también vas a tener mentalidad suficiente para poder captar esos conceptos e ideas. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día estable, divertido y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes tranquilidad, estabilidad y mucha paciencia. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, Leo, tienes diversión, dinamismo, activación de energías y muchas cualidades por descubrir. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Leo. ¡Hasta mañana!